¡Música! Estamos compartiendo lo que ocurrió el domingo, en horas de la tarde, en nuestra ciudad, en el Parque Celeste, donde Belgrano recibía a la Asociación Atlética Banda Norte en una nueva fecha, la fecha número 8, que en este caso correspondía al encuentro intersonal entre Banda Norte, que milita en la zona norte, y la de Belgrano, que lo hace en la zona sur. Triunfo de Belgrano por tres tantos contra cero, gran triunfo para el conjunto que dirige Jorge Alaniz. Belgrano, que formó con los siguientes 11, Guillermo Landoni, Marco Sosa, Carlos López, Martín Gribarello y Eber Mores, Brian Leiría, Emilio Gravi, Maximiliano Fernández, Nahuel Gil, Hugo Gómez y Mauro González, Jorge Alaniz, el técnico del Club Atlético Belgrano. En tanto que Banda Norte formó con Sergio Bertelli en el arco, Álvaro Farías, Gonzalo Pérez Bert, Marcelo Sosa, Ezequiel Cornejo, Gustavo Andrada, José Abril, Lisandro Freire, Franco Amin, Alexis González y Álvaro Cuello. Los dirigidos en este caso por José Calle Echeverría. En lo que fue el transcurso del partido, en el primer tiempo, bueno, un partido muy trabado que se pudo observar donde la pelota circuló más por el aire que por el suelo, pero bueno, el local logró ser superior y es allí donde también se hizo en el partido abuso por ahí de la pierna fuerte, ¿no? A los 16 minutos de la primera parte, tras un remate de Mauro González, donde la pelota se desvía en Maximiliano Fernández y este descoloca a Sergio Bertelli para poner el 1-0 a favor del Celeste. Belgrano que intentó jugar la pelota al ras del suelo, la visita como consecuencia del juego brusco se quedaba con un jugador menos a los 23 minutos del primer tiempo, tras la expulsión de José Abril. En el complemento, la visita que intentó acorralar al dueño de casa, pero rápidamente el local volvió a marcar por intermedio de Mauro González a los 26 minutos del complemento. Esto le permitió manejar el encuentro con tranquilidad y luego, tras una gran jugada nuevamente de Mauro González, el recién ingresado Maximiliano Escudero ponía cifras definitivas a los 36 minutos para darle el triunfo al Celeste por tres tantos contra cero. Gran triunfo para el equipo dirigido por Jorge Alaniz, que son tres puntos claves que consigue en condición de local en la lucha por no descender y además se afirma como escolta de la zona sur y con chances de pelear el torneo. Por su parte, el equipo de Cacho Echeverría acumula apenas ocho unidades, quien también está comprometido con los promedios y tampoco puede dejar escapar puntos. La próxima fecha, el Celeste estará visitando al Atlético San Pacho, mientras que Banda Norte será visitante ante Juventud Unida de Río Cuarto. El árbitro del partido fue el señor Claudio Pavón. En tercera fue triunfo para Banda Norte por tres tantos contra cero. El árbitro del partido fue el señor Claudio Pavón. En tercera fue triunfo para Banda Norte por tres tantos contra cero. El árbitro del partido fue el señor Claudio Pavón. El árbitro del partido fue el señor Claudio Pavón. El árbitro del partido fue el señor Claudio Pavón.